Muy buenos días, Ecos Today es presentado por Proto Banco Grupo Proamérica. Hoy es martes 3 de diciembre. En economía y finanzas, se estima que 6 millones de personas caerán en extrema pobreza en América Latina en 2019, con lo que el número total de pobres se incrementará a 191 millones, siguiendo una línea ascendente desde 2015. Así lo reveló un reciente estudio de la CEPAN. Con este indicador, la tasa de pobreza aumentará a 30,8%, 0,7% más que en 2018. En tanto, la pobreza extrema se situará en 11,5%, con un alza del 0,8% respecto al año pasado. En negocios, China levantó las restricciones a las exportaciones de camarón ecuatoriano. En septiembre pasado, 5 de las más grandes exportadoras, Industrial Pesquera Santa Priscila, Expalsa, Congelados y Frescos y WinRef fueron suspendidas temporalmente por la detección de los virus mancha blanca y cabeza amarilla. Sin embargo, Ecuador pudo desvirtuar que se trataba de un falso positivo en el primer caso y de un mal que está controlado en el país en el segundo. En sostenibilidad, las emisiones de CO2 han alcanzado su punto máximo en 30 urbes. Actualmente, las ciudades consumen el 78% de la energía mundial y producen más del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto significa que tienen un papel fundamental que desempeñar para ayudar al mundo a limitar el peligroso cambio climático. En disrupción tecnológica, Toshiba desarrolló una tecnología para detectar mediante una sola gota de sangre hasta 13 tipos de cáncer, con una efectividad del 99%. Este dispositivo analiza el AREN y en dos horas presenta los resultados, permitiendo un tratamiento temprano y mejorando la calidad de vida de los pacientes. La compañía japonesa revelará más detalles sobre esta innovación en el Encuentro Anual de la Sociedad de Biología Molecular de Japón esta semana. En tendencias, la navegación en Internet superó por primera vez a la televisión. De acuerdo a datos de la firma Zenit, este año el consumo promedio de Internet alcanzó los 170 minutos por persona, mientras que en el caso de la televisión se redujo a 167 minutos. De seguro, en 2020 esta tendencia se acentuará. Ante la disminución en las ventas del sector industrial y de la construcción en Estados Unidos, los indicadores bursátiles de Wall Street presentaron su peor caída en dos meses. El Dow Jones retrocedió 0,84%, el Standard & Poor's 500 0,80% y el Nasdaq 1,18%. En los commodities del petróleo WTI, se ubicó en 56 dólares el barril, después del anuncio de recortes por parte de la OPEP. Gracias por acompañarnos. Este programa fue presentado por ProduBanco Grupo Promérica. Recuerden seguirnos siempre en las redes sociales como Revista Ecos. Nos vemos en la siguiente edición de Ecos Today, el poder de la información.